Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 76 en Masterchef Celebrity llega un nuevo reto de eliminación en donde Caterina, Jenny, Jaco, Juan Pablo y Franco disputarán un cupo para continuar una semana más. Para este reto los participantes deben cocinar con galletas ducales y algunos tendrán receta de sal y otros de dulce. La asignación de los ingredientes será mediante una lotería y cocinarán en 60 minutos con despensa abierta. Inicia el reto y los cocineros resuelven para realizar sus preparaciones. No obstante, algunos reciben ayudas mientras otros deciden seguir adelante solos. Llegan los últimos minutos del reto y los participantes se apresuran para terminar, pese a faltarle ingredientes a una celebridad. Es hora de pasar a la primera rescate, quien llama la atención por su sabor y presentación. Continúa Juan Pablo con un plato que confunde, pero tiene buen sabor. Sigue Jaco con un postre que encanta. Continúa la degustación y pasa adelante. Genia con un postre que tiene buen sabor, pero no una linda presentación. Finaliza Franco con una preparación que no es del gusto de los chefs, quienes deciden no deliberar y manifestar que el comediante es eliminado de la noche, la cual celebró Connie. Estaba feliz por la eliminación de Franco.